Hola, muy buenas. Hoy os vamos a enseñar a cómo transformar un vídeo en After Effects. Es muy sencillo. Arrastramos el vídeo a nuestra línea de tiempo, abrimos esta pestaña de aquí y le damos a la que pone Transformar. Ahí nos abrirá una lista de todos los parámetros que podemos modificar. Depende de lo que quieras hacer con el vídeo, iremos modificando parámetros. Por ejemplo, si queremos cambiar la posición de nuestro vídeo, le damos clic en posición, ponemos el ratón encima del numerito y vamos modificándolo para ver el resultado. Si queremos cambiar la escala, hacemos lo mismo en la parte que pone Escala. Le damos clic al ratón y vamos modificando. Se hará el vídeo más grande o más pequeño proporcionalmente. Si no queremos que sea así, tenemos que desactivar esta pestaña. Se hará el vídeo más pequeñito para así o más flaquito para acá. También podemos cambiar la rotación. En este apartado, si modificamos el punto de anclaje, la rotación se aplicará sobre este punto. Por último, tenemos la opacidad, que es para cambiar la transparencia del vídeo. Otra manera de transformar un vídeo es con la herramienta de selección. Con el vídeo seleccionado y haciendo clic sobre él, modificamos la posición. ¡Yes! Para modificar la escala, tenemos que hacer clic en estos cuadrados de aquí y moviendo el ratón, vemos cómo el vídeo cambia. Si queremos hacer el vídeo más grande o más pequeño a proporción, apretamos la tecla Mayus y se hace más grande y más pequeño aquí. Si quieres cambiar la rotación del vídeo, tienes la herramienta de rotación. Y si quieres cambiar el punto de anclaje, tienes esta herramienta de aquí. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si tienes cualquier duda, ponla en los comentarios, que seguro que dudas tendrás. Suscríbete aquí y mira otro de nuestros vídeos de nuestra lista de reproducción aquí. ¡Os dejamos en Clean Film! ¡Chau!